Vení a buscar el auto y dije, voy y le digo que está todo bien, que Álvaro es tuyo, que no es mío, re bien, compartir de tu parte. Este... me parece una actitud divina, dar tu parte a otro parte para mí. Qué divina, estás ahí. Amo, amo, amo. Yo también amo a Dylan. Divina, divina la casa. ¡Uh! ¡Qué bonito eso! Me encanta. ¿Te gusta la música? ¿Querés que ponga algo? Dale. Dale. Me encanta. Música francesa. Adoro. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¿Te encanta el agua? ¡Ah! ¿Me traes? ¿Querés agua en eso? ¡Sí! ¡Una kilo! ¡Vale te traes! ¡Este chambre n'a, juve, me paro, me encanta! ¡Mes arbolies, des arbres infinis! ¡Y cuando tú eres, te amén, près de mí, C'est comme si cette plafond n'existe plus Je vois le ciel penché sur nous qui restons ainsi